Los jugadores de la selección alemana se han tapado la boca como protesta por no poder llevar el brazalete One Love en apoyo al colectivo LGTBIQ+. Lo esencial se llama Ahora que pasa. Eso es, después de que las selecciones de Inglaterra, Gales, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Alemania y Dinamarca anunciasen que no podrían llevar el brazalete One Love en apoyo al colectivo LGTBIQ+. Por las posibles sanciones deportivas de la FIFA, algunas habían prometido que esto no iba a quedarse así. Efectivamente, es un nuevo pasado. La selección alemana y sus jugadores han decidido taparse la boca en la fotografía oficial de los 11 del partido, la que suele salir antes, ¿no? En una imagen que, ojo, no ha sido emitida por las televisiones ni compartida por las cuentas oficiales del Mundial, pero sí por la selección alemana. En esa cuenta, la de la selección alemana, han publicado un comunicado en el que afirman que negarnos el brazalete es lo mismo que negarnos la voz. Pues mantenemos nuestra posición. Y como, bueno, extra comentar que mucha suerte no han tenido porque han perdido ante Japón. Sí, hemos subido esta foto a redes y mucha gente ha comentado eso, que no les ha traído buena suerte, pero bueno. Bueno, pero es que una cosa no quita la otra. Otra han hecho la protesta y, bueno, pues no les han sacado en televisión, que es muy fuerte, pero lo han hecho.